Seguimos en 24 horas el noticiero de los paraguayos para hablar de una situación que lastimosamente se registra cada vez con mayor frecuencia. La auto eliminación que pasa en esta sociedad tenemos que hablar justamente de la salud mental personal. La salud mental en nuestro país está languidecida. Los trastornos más comunes se reflejan en cuadros de ansiedad y de depresión, pero también en otros episodios que afectan a los más vulnerables, niños y adolescentes. A todo esto se suman alarmantes cifras de suicidios. Solamente en los últimos tres años hubo 1.278 consultas de población pediátrica en nuestro departamento de psiquiatría de la infancia. Entre 3 y 17 años y los trastornos más frecuentes en población pediátrica actualmente en el país son el episodio depresivo, los trastornos de ansiedad, los trastornos de conducta, los trastornos generalizados del desarrollo y ya trastornos específicos de la personalidad que empiezan a comenzar en la adolescencia. La cantidad de intentos de suicidio siempre es mayor en población femenina, pero la cantidad de suicidios consumados, ya no se dice más así, pero de muertes por suicidio, es decir, de quien tuvo éxito lastimosamente, entre comillas, siempre es mayor en varones, porque los varones utilizan métodos más cruentos que las mujeres. Ante esta dura realidad es importante seguir hablando de salud mental. Los últimos estudios revelan que el 20% de la población requieren un acompañamiento profesional, más allá de la escasa cantidad de especialistas en psicología y psiquiatría en nuestro país. Tenemos que seguir por eso hablando de salud mental, rompiendo el estigma y logrando primero que la gente se acerque y segundo nosotros quienes somos servidores públicos a ser el mea culpa, porque hablamos mucho de la necesidad de que las personas consulten y todavía no estamos a la altura de los requerimientos por la poca cantidad de servicios que existen. Yo puedo abrir muchos consultorios de salud mental en el país, pero tengo 140 psiquiatras nomás en todo el país, de los cuales 12 nomás también son psiquiatras infantiles. Entonces no es tampoco algo de abrir nomás un consultorio y no tener un especialista. Mientras más estudiantes de medicina deciden por la psiquiatría como especialidad, los que ya somos psiquiatras tenemos que formarle a médicos de otras especialidades para que puedan ayudarnos en el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Si se presentan algunos de estos episodios en nuestro entorno, es importante buscar ayuda profesional para evitar consecuencias más graves. No obstante, las perspectivas no son alentadoras. En los próximos años, las enfermedades mentales y aquellas asociadas al consumo de sustancias se van a transformar en la primera causa de enfermedad a nivel mundial. Por encima de las enfermedades infecciosas, cardiovasculares o incluso el cáncer. Dentro de los trastornos mentales, los más frecuentes son la depresión y la ansiedad. Y las estimaciones dicen que una de cada cinco personas va a desarrollar síntomas depresivos a lo largo de la vida, en algún momento de la vida. Y cuando hablamos de cualquier tipo de trastorno de ansiedad, desde el trastorno de pánico al trastorno de ansiedad generalizada, estas cifras pueden trepar a casi una de cada tres personas. En el hospital de clínicas están habilitados estos números para el agendamiento de citas con profesionales. La consulta a tiempo es fundamental. Cuidar la salud mental debe ser prioridad no solo personal, sino también estatal, apuntando a una sociedad más sana e integral. Cuidar la salud mental. Cuidar la salud mental. Cuidar la salud mental.